Aquí los rey partos, moverme, buscarlo, decrezame, última, fuert, fuert, fuert Aquí los rey partos, moverme, aquí los rey partos, pa' moverme Aquí los rey partos, pa' moverme, aquí los rey partos, pa' moverme Aún, estábamos a punto de caer, aún, perdido se nos acabó La suerte, de kilos y repartos, pa' moverme, buscando más destreza, me volví más fuerte Estábamos a punto de caer, perdido se nos acabó La suerte, de kilos, repartos pa' moverme, buscando más destreza, me volví Ten cuidado como miras, que mi camino es distinto que yo Si tengo salida, rap saliva, la sativa activa con la efectividad Respira para que lo puedas contar Sin antifaz, sin antigaz, sin antidote mal Soy fan de todo lo que me hace sentir inmortal Soy más de triple beat con Jack, me sirve y sirve y sin ver más De dónde fue que vine, que no hay nada que contar Será que busco esa mañana donde todos están Que es una sola noche que pretendo olvidar Es cuando se han ido los que tenían que quedar Sé, no voy a bajar, pero quieren y será Que busco esa mañana donde todos están Que es una sola noche que pretendo olvidar Es cuando se han ido los que tenían que quedar Sé, no voy a parar y no pueden Aún estábamos a punto de caer Aún perdido se nos acabó la suerte De kilos y reparto pa' moverme Buscando más destreza, me volví más fuerte Preso en mil piezas, tranquilo que yo armo mi rompecabezas Le sabe mi voz tiene peso, por eso te besa hasta brasa en tu mesa Sabes que vas y ves mi mood, te asustas tú Ves que vas y oyes mi show, te atrapas Se escapa, no saben de lo que soy capa Un héroe sin capa que siempre destaca No busques, no los sigo con estaca Siempre más allá, nunca estaca Mis versos con cadencia y elegancia Tiran como una K Tu, tu, tu